La Biblia de Belén El ciego es quien no quiere ver Dios creó al día y la noche Luego cielo, tierra y mares Árboles, plantas y flores Peces, animales, aves Creó al Adán y a la Eva Al paraíso y la prueba Su primer hijo Caín Mató a su hermano el Abel Y Dios castigó al primero Echándolo del Edén Adán y Eva tuvieron A su tercer hijo Céu La tierra así fue poblada Por más hombres y mujeres Descendencia de Caín Que serían los infieles La descendencia de Céu Es del pueblo de los fieles Anciano tuvo Abraham Con Sara su primer hijo Dios le pidió como prueba Se lo diera en sacrificio Entonces tomó su daga Y emprendió viaje al suplicio Y en el monte Moriá Con ramas hizo un altar Colocando allí a su hijo Y al decir Dios proveerá Jehová le dio a un siervo Y a este sacrificar Al tiempo una voz del cielo Le avisaría a Noé Que con un diluvio todo Haría desaparecer Se salvarían su esposa Y su familia con fe Con sus hijos y sus dueras Construyeron una barca Y el día del aguacero Fue elevado por las aguas Ciento cincuenta días soportaron Junto a la fauna en el arca Un día José el pastor Sus hermanos lo vendieron Y terminó en un palacio Pues como esclavo lo dieron Que un león lo había devorado A su padre le mintieron Con el tiempo el faraón A este hombre sabio apremiado Y de humilde servidor Pasó a tener alto cargo Siendo rico a sus hermanos Los perdonó sin embargo Para salvarle la vida Una madre dio a su bebé La hija de un soberano Fue así que adoptó a Moisés Al ser mayor y entre lujos Conociendo su raíz Decidió salvar a su gente Sacándolos del país Y aunque fueron perseguidos El mar se abrió para él Luego los diez mandamientos Dictó al pueblo de Israel Adán y Eva pecaron Caín no pudo con sed Noé salvó a su familia Job nunca perdió su fe Abraham conservó a su hijo Su vida del león Daniel José salvó a sus hermanos Y a todo un pueblo Moisés Desde el principio estuvieron Los defensores del bien Pues siempre existió la lucha Entre los hombres y el ser Así vino un día al mundo El hijo de Dios hecho hombre Quien perdonó a pecadores E hizo rico a los pobres Devolvió la vista al ciego Y el buen Andar en su nombre La vida al que estaba muerto Al apóstol dio la luz Y se entregó en sacrificio Por todos en una cruz Quédate aquí entre nosotros Por siempre Señor Jesús L yêuímen Una cruz de la luz Y lanzó un saludo Por siempre Bueno Constable Gracias por ver el video.